Muy buenas chicos, vamos a retroceder al pasado, concretamente hace casi 10 años Estamos en nuestra Playstation 3, después de darle a la vida, le hemos vuelto a la vida Que lleva pues mucho tiempo muerta, concretamente desde 2009 que se me estropeó con la luz de la muerte Y os dejaré un enlace aquí en este mismo vídeo, en la descripción y un comentario fijo En la cual podéis ver como hemos resultado nuestra Playstation 3 ¿Y qué versión tienen entonces? La 2.70 ¿Se puede actualizar una nueva? Sí, pero nosotros lo vamos a dejar así para tenerlo clásico De una actualización que tiene muchísimas ventajas Vamos allá, podéis ver que podemos instalar otro sistema operativo Porque después, un tiempo después, esto lo eliminaron Tema de piratear y demás, aquí podemos instalar muchísimas cosas Emuladores, aplicaciones para nuestro ventilador, para la consola En fin, podemos instalar muchísimas cosas entre ellas Podemos instalar aquí Linux y demás Y ampliar bastantes cosas Nuestra Playstation 3 Pero eso, con un poquito más de tiempo, no sé si a partir de la 3, 3 y algo, ya lo eliminaron ¿Vale chicos? Actualmente está la 4.80 y algo 82, 85, no me acuerdo bien La actualización Y bueno, pues aquí vamos a ver un repasito de lo que teníamos en esa época Concretamente, esta actualización nació dos años justamente Después de la salida de la consola Playstation 3 Es decir, en marzo de 2009 nació esto Y en marzo de 2000, ya sabéis, le quitamos dos añitos Nació Playstation 3 Aquí podéis ver, activar atrás Código, registro, mensaje de notificación Eliminar, diccionar predactivo Agregar algún término Juego carácter Ídome del sistema Y nombre del sistema Que tenemos Playstation 3.039 Estos son ajustes de sistema Ajustes de tema Podríamos también modificar temas No como actualmente que la Playstation 4 ha tardado tiempo Aquí podemos poner Pues, muchos fondos de pantalla O, por ejemplo, tema Por ejemplo, algún tema Por ejemplo Sample Este es el que tenemos Christmas O Bar Simpson, por ejemplo ¿Veis? Vamos a poner Vamos a aplicar El de Bar Simpson ¿Veis? Tenemos el de Bar Simpson, por ejemplo Y esto se podía desde Muy tempranito Desde nuestra Playstation Nuestra Playstation 3 Podemos poner esta En 3D Pero, por ejemplo Vamos a poner el de Bar Simpson Que está Está chulo Tenemos muchos más Todo esto nos lo hemos descargado Y nosotros lo hemos instalado aquí Ajustar Las opciones de menú Los colores En principio Lo dejamos tal cual ¿Vale? Como podéis ver aquí Está bastante bien Y bueno Aparte de eso Tenemos también Ajustes de hora y fecha No vamos a tocar Ahorro de energía ¿Qué había aquí en ahorro de energía? Apagado automático ¿Vale? Y también apagado automático Del mando Ajustes de accesorios Aquí podemos poner Pues más mando Vibración del mando Podemos establecer Si queremos activarlo O desactivarlo Administración Dispositivo Bluetooth Podemos poner Concretamente El dispositivo De esto de Bluetooth Que tenemos nosotros Uno El Jabra Este Para comunicarnos Con nuestros compañeros También podemos poner Cámara En esta época No tenemos cámara Tipo de teclado Podemos poner teclado Ratón también Como podéis ver aquí Velocidad de puntero ¿Vale? Tenemos muchas cosas Ajustes de impresora Podemos también Poner una impresora Ajustes de pantalla ¿Qué tenemos en ajustes de pantalla? Filter, reducción de interferencias Salva pantallas Salida de vídeo Pues hemos puesto por defecto No vamos a tocarlo ¿Vale? Eh... 720p Podemos poner hasta 1080p Pero bueno Por defecto Cogí la consola A 720p Ajustes de sonido Salida de sonido Eh... Ajustes de seguridad Que tenemos aquí Cambiar contraseña Control para test No DVD De Blu-ray también Control de inicio De navegador De internet Esto Hasta hace poquito No estaba en Playstation 4 Y desde los inicios De Playstation 3 Ya teníamos El control paterno Ajustes de uso A distancia Esto pues Eh... Concretamente para registrar Un dispositivo Que ya lo tenemos también En Playstation 4 Pero ya también Lo tenemos en Playstation 3 Por ejemplo Registrar un dispositivo A uso de distancia Podría ser quizás No sé si la PCP Un móvil Algo Para usarlo a distancia Y ajustes de red Aparte de eso Una cosa muy importante Ajustes de juego Ustedes diréis ¿Qué es esto? Pues aquí Mejora la resolución ¿Vale? Podemos ajustar El modo de resolución Para resoluciones En alta definición Podemos poner Pantalla completa Normal o no Por defecto Como si tuviésemos Una Playstation O podemos mejorar Pantalla completa ¿Vale? Le ponemos Pantalla completa Demos que sí Y ya Tenemos la pantalla completa Suavizado Playstation Y Playstation 2 Sí ¿Vale? Te hemos puesto que sí De todas maneras Nosotros vamos a hacer Una pequeña prueba Ahora mismo Vamos a poner Un juego El Gran Turismo A ver como sería Aquí ese suavizado De Playstation 1 Aquí como podéis ver Tenemos distintos Iconos Fotografía También tenemos Fotogallery Lista de reproducción En música No tenemos nada Aquí en vídeo Tenemos concretamente Nos podemos bajar Tráiler Concretamente Mira Kung Fu Panda Nosotros lo descargamos En 2008 Hace ya 10 años El tráiler Y podemos Ahora mismo Reproducirlo también ¿Veis? Se puede reproducir Ahora mismo Tenemos el sonido quitado Y podemos Pues Bajarnos Tráiler Había la opción De bajarnos Tráiler Películas También Desde la Store Vamos darle para atrás Y tenemos muchos Tráiler Desde 1080p Hasta 720p Que es lo que había Actualmente También calidad SD Títulos por ejemplo ¿Qué tenemos aquí? Trofeos Memory Card De Playstation 1 Y Playstation 2 ¿Vale? Podemos Incluso creamos Más tarjetas Tenemos actualmente Una tarjeta Podemos crear Más tarjeta interna O la que teníamos Nosotros Tenemos actualmente Cuatro juegos De Playstation 2 Más cositas que tenemos Por aquí Herramientas de datos guardados De Call of Duty 4 La última vez que jugamos Porque se nos estropeó Creo que fue En abril Fue el 5 De abril Tenemos Pixel Monster Tenemos muchos juegos Elephant Doom Este que es Creo que una demo Killzone 2 Hemos jugado Gran Turismo HD Concept Tenemos mucho Metal Gear Solid 4 Tenemos una demo De Metal Gear Solid 4 Y estos son los juegos Que tenemos nosotros Instalados Con el Pixel Monster Es un juego Muy chulísimo Que ahora va a salir La segunda parte Este es el único Creo que juego Que nosotros Lo compramos En la store El único juego De Playstation 3 Es chulísimo Este juego Y lo tenemos aquí Instalado Santa Mónica Muy, muy, muy Muy chulo Está cargando De todas maneras Nosotros Vamos a dar un poquito De volumen Vamos a irnos A un juego De Playstation 1 Vamos a dar el volumen Aquí Juegador online No Un jugador Como jugada Bueno, nosotros Nos vamos a salir De aquí ¿Vale? Salir del juego Así Y nos vamos Ahora mismo A ver más cositas ¿Qué tenemos instalado Aquí? En nuestra Playstation Hace ya Diez años Pues vamos a ver Resin 5 demo Tenemos instalada Sony Angel demo Tenemos Mirror Edge La demo también Joint Strike Un juego Sin de naves Via Shock demo LittleBigPlanet beta La beta de FIFA 2000 Perdón Sí, 2009 La demo De FIFA 2009 El Extra Chrome demo El Pixel Hunter Este que hemos visto antes Uno de Golf Rocket at Clamp Colin McRae Drift demo Este es un juego Que era como Una especie De puzzle Así Era Simplemente Para ver Un poquito Los gráficos Y la potencia De Playstation Como si fuese una demo Formula One Y este Gran Turismo HD Concept Que nosotros lo descargamos Cuando salió A ver si pone la fecha Aquí El 23 de marzo 2007 El Gran Turismo HD Concept Que fue Antes Antes de Como si fuese Una demo De Gran Turismo De Playstation 3 Pues esto era HD Concept Con lo cual Estaba en esa época Muy bien Y era una demo De un circuito Podían elegir varios coches Y estaba Estaba entretenido Más o menos Para saber La potencia Que teníamos En nuestra Mira La demo De FIFA 2009 Esto era FIFA En esa época Vamos a ver Que graficazos Había ahí FIFA 2009 Mamma Mía Español EA Sport T.D. King Por eso Valencia Oficial Si, si Me parece muy bien Vamos a ver Lo que tenemos Aquí Instalado Tenemos instalado Una reliquia Experiencia En alta Definición Mamma Mía En esa época Mira Mira a quien Tenemos aquí El botón Start Bienvenido A la demo Que si Que si Le damos Que si Todo Palante Demo 2009 Mira Estamos en el inicio Ronaldinho Aquí Mira Gráficamente Corre 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 Yo no se Como se corría Uy Vente Para acá Invierto El tiempo En el campo De la talla Hombre Gráficamente Más o menos Se puede ver Que parece Un juego Casi Casi Actual No No está Tampoco mal hecho Más o menos Está más o menos Bien Gráficamente Como podéis ver Aquí No está mal El fondo Todo Está bien Mira ya Uy Casi Casi Gol Casi Gol Bueno Vamos a quitarnos De aquí De FIFA Vale Pero bueno Gráficamente No está mal Aquí Ha ido cambiando Un poquito A poco FIFA Pero está bien Para la época Está bien Dado cuenta Que ese juego Tiene ya 10 años Vamos a poner Ahora un juego De Playstation 1 El Gran Turismo 1 Ahora con ese visualizado A ver si tenemos Algún juego No tenemos Ningún juego A ver A ver A ver Porque Esto no encaja bien Nuestro lector Ah Tenemos un juego No A ver Ah no No tenemos Ningún juego Pero nuestro lector Creo que no Se ha quedado Como un poquito Atascado Atorado Ah Porque nosotros Lo Lo limpiamos No Tenemos que Ah No 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 me deja Está Está Ahora mismo Atorado Nuestro disco No podemos Meter Ahora mismo Nada No podemos Meterlo Tenemos que Porque lo limpie Bien por dentro Y entonces No deja entrar el disco Con lo cual está un poquito Atorado Lo tenemos que solucionar Con lo cual Lo vamos a dejar Para el próximo video El tema de Gráficos Como sería En playstation 1 y playstation 2 Los juegos De playstation 3 Vale Lo dejaremos para la siguiente Navegador de internet Busca internet Información Play with playstation Vale Provee un contenido de web dinámico Organizando canales únicos Navega por tiempo y lugar A navegar cualquier canal Su sistema playstation 3 Puede contribuir A una red de informática Distribuida Folding home De la universidad de stanford Vale Eso era para el tema de medicina Y además Podríamos aquí Hacer cosas Playstation home Esto era Mamma mia Una Una especie de casa La casa de playstation En la cual Tenemos un avatar Vamos a intentar A ver si funciona Pero no Me va a decir que no Porque esto se conectaba a internet Cerró con los años Aquí podemos comprar Cosas para nuestras casas Tanto como sofá Y demás Podríamos comprarlo con dinero Y ahí bueno Podríamos hablar con la gente De todo el mundo Vale Son salas muy grandes A ver Te decía Este juego De hacer el disco duro Automáticamente De ciertas cosas Vale Me parece muy bien Y la beta Le damos a conectarme Y evidentemente No hay cable de S&M conectado Evidentemente No me deja conectarme Y era la versión 1.01 0.5 Perdón Era al principio De Playstation home Salimos de aquí Y estamos A ver A ver A ver Aquí en amigos Sala de chat Mensajes Aquí podemos ver Los mensajes Concretamente El último mensaje Que me llegó Fue cuando se murió La consola Es que no se murió El día siguiente El 5 de De abril De 2009 Sería este El gran blanco De menos Tenemos aquí Juega mucho Competitivo Por eso Todo esto Es recto Somos más El tracker 3 contra 3 Jugamos mucho Vale Tengo mucho Directo Perdón Directo Mensajes Aquí para jugar Vale Trique trique Después enviado Lo mismo Teníamos mucho Aquí jugamos Mucho competitivo En esa fecha Tenemos muchos Mensajes aquí Tenemos una cantidad De mensajes Miles Miles De mensajes Tenemos aquí De cuando nosotros Jugamos Competitivo Y nada Pues Este es un pequeño Repaso Podemos crear Más usuarios A su elección Del sistema Que nosotros No lo vamos A actualizar ¿Eh? BioWolf Mira Y nada chicos Pues esto es una pequeña Mira los trofeos También Colección de trofeos Pixel Hunt Monster Podemos adquirir Los trofeos GTA 5 Perdón Warhammer Five Cry 2 Call of Duty World War Uncharted Tesoro de Drake Estos son los juegos Que teníamos aquí De Playstation 3 Antes de que se Me muriera ¿Vale? Estos son los juegos Que nosotros Teníamos Como podéis ver Teníamos unos cuantos Warhammer Ese era exclusivo online Que estaba muy chulo Y nada chicos Pues eso es todo Usos a distancia Hay información Y esto es LifeWare Playstation Que también se conectaba A internet Pero ahora mismo Evidentemente Como no tenemos No hay ningún cable De cernet conectado No me deja Ni tampoco Lo vamos a conectar A internet Vamos a salir De aquí ¿Vale? Para tenerlo Esta versión Para siempre La 2.70 Para siempre Así que nada chicos Pues nos vemos En el próximo video También retro Y recuerden Y recuerden Que esta noche Tenemos un nuevo directo Espero que haya gustado Este video Y nada Nos vemos en el próximo video Den su like Compartan el video Y en la descripción De este mismo video Os dejaré Un enlace De como resucitamos A nuestra Playstation 3 Que vamos a volver A abrirla Y vamos a poner mejor Nuestro lector Para que se puedan Turcir los discos Así que nada chicos Hasta la próxima I'm out